¿Dónde se esconde tu piel? Dímelo pronto mi vida Que se ahoga este amor de miel En el mar oculto de tu partida Que se ahoga este amor y estos besos de miel En el silencio de tu partida Quiero de nuevo nacer A un mundo de amor mi vida Y entre sueños tocar tu piel Que tus manos cierren mis heridas Y con una caricia de amor en tu piel En mis sueños tenerte otra vez Mi pañuelo guarda el dolor De la noche de tu partida Pero el destino lo quiso Y tendré que dejarte marchar Aunque te lleves mi vida Con un beso a la luna te veré morir En mis recuerdos habrás de vivir Nunca le habré de decir A nadie cuánto te he amado Que si el cielo lo quiso así En secreto serás mi pasado Que si el cielo lo quiso así Será el fin de este amor En presente pasado Ciego va mi corazón Por tu amor desesperado Pero no ha de hallar un final A este sueño de amor encontrado Alucinado de amor Andará el corazón Que hoy tu ausencia Dejo desgarrado Mi pañuelo guarda el dolor De la noche de tu partida Pero el destino lo quiso Y tendré que dejarte marchar Aunque te lleves mi vida Con un beso a la luna te veré morir En mis recuerdos habrás de vivir